Para resolver la ecuación x sobre 9 igual a menos 2, pasa el número 9 que está dividiendo la incógnita al otro lado multiplicándolo. x igual a 9 por menos 2, que es igual a menos 9 por 2, que es igual a menos 18. Por lo tanto, la solución de la ecuación es menos 18. Veamos otro ejemplo. Para resolver la ecuación 2 igual a menos x sobre 5, con ayuda de la propiedad simétrica de la igualdad, primero la reescribimos así. Menos x sobre 5 es igual a 2. Y con las propiedades de las fracciones de la siguiente manera. x sobre menos 5 igual a 2. Ahora, para encontrar la incógnita x, únicamente tienes que pasar el menos 5 al otro lado multiplicándolo. x igual a menos 5 por 2, que es igual a menos 5 por 2, que es igual a menos 10. Existe un procedimiento alternativo para resolver la ecuación. Menos x sobre 5 igual a 2. Este consiste en aplicar la propiedad multiplicativa a esta igualdad. En este caso, multiplica cada lado por el número menos 1. Obtendrás que menos 1 por menos x sobre 5 es igual a menos 1 por 2. Entonces, tienes que menos 1 por menos x sobre 5 es igual a menos x sobre 5 y menos 1 por 2 es igual a menos 2. Por tanto, la ecuación queda así. Menos menos x sobre 5 es igual a menos 2. Finalmente, si aplicas la ley de doble inverso aditivo al lado izquierdo de esta ecuación, obtendrás que menos menos x sobre 5 es igual a x sobre 5. De donde la ecuación queda escrita del siguiente modo. x sobre 5 es igual a menos 2. Cuya solución obtienes al pasar 5 al otro lado multiplicándolo. x igual a menos 2 por 5, que es igual a menos 10.